Es de una empresa que es de la CIA. No hizo tarjeta celeste para circular, para no quedar escrachado en los registros. Hizo una autorización de manejo que normalmente la hacen los abogados. ¿Y él utilizaba ese auto? Usaba ese auto y quedó en la playa. Entonces, ese auto para mí es la llave de que no se suicidó. Es la llave de que él... Yo lo conocí personalmente a Nisman. O sea, si me voy a suicidar, no voy a dejar la plata que dejé en la caja, que esa plata es de la Secretaría de Investigación, no es de él, era mucho dinero. ¿Por qué mete el Audi ahí? Que ya en algún momento alguien había denunciado a un colega y lo bloquearon la cuenta o lo sacaron. No, el Audi... No sé lo que pasó. ¿Qué tiene que ver? El Audi es de un ex CIA, de una empresa, ex CIA, que la apoderada de esa empresa es la hija de Anzorregui. Él procesó Anzorregui y va a juicio oral dentro de seis meses.